Os voy a leer un breve apunte que escribí a mi abuela. Se titula Camino a la escuela. Recuerdo, porque ella me lo contó muchas veces, que mi abuela Carmen iba a la escuela montada en una burra. Supongo que el lomo del animal no sería asiento sólo para ella, pues eran una buena recua entre niños y niñas. Aunque los mayorcetes ya ayudaran en la aldea donde trabajaban los padres, todavía quedaba mucha gente menuda para compartir la borrica. Esto ya era un privilegio para una niña que nació con el siglo XX. Otras muchas de su edad jamás pisaron una escuela, ni tan siquiera las que vivían en Sisante. Sus padres estaban al cargo de una aldea llamada Las Monjas, que con el tiempo quedaría ahogada por las aguas del Júcar en el pantano de Alarcón. Mi bisabuela, Potaja, debía ser una mujer inteligente. Ella sola había aprendido a leer fijándose en los almanaques. Así averiguó que marzo y mayo empezaban igual. Poco a poco fue descifrando el alfabeto y la combinación de sílabas, y aquellas hojas del calendario fueron abriéndole los ojos hacia un mundo de palabras escritas que ella adivinaba importante. Por eso se empeñó en que sus hijos, y lo que es más llamativo para aquella época, sus hijas, fueran a la escuela. No querían alfabetos en la familia, y como no había colegio en Las Monjas, pues los mandaba en la burra. Mi abuela adoraba a su maestra. Además de leer y escribir, les enseñaba urbanidad. Eso no se le olvidó en toda su vida. Qué cosa más rara que a una niña de aldea le gustara la urbanidad. Imagino que aquellas lecciones la transportaban a un mundo de refinamientos o de costumbres alejados de la vida cotidiana. Volar, sí, siempre dijo que le hubiera gustado ser hombre para poder pilotar un avión. Y a las nietas nos animaba a sacarnos el carnet de conducir y a comprarnos un coche. Pero ella hubiera preferido ir a velocidad por el cielo.